¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cuando empieza el 1, 2, 3... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rodaje, es decir, las cosas que pasan en un plato de cine y las personas que en él trabajan, los directores, los ayudantes, los especialistas, etcétera, etcétera. Digamos que el cine y las películas son el producto final y el plato de cine es la fábrica de ese producto. Pues a nosotras no nos gusta nada, ni la fábrica, ni el producto, ni la tienda donde se vende. ¿Cómo la tienda? Claro, porque si la película es el producto, la tienda será una sala de cine, vamos, digo yo. Pues dice usted muy bien, pero ¿por qué no le gusta el cine? Hay que ir al cine. La tele nunca puede ser un sustituto de la gran pantalla. Y además, hay que ir al teatro. Claro, a mí me parece algo muy negativo eso de encerrarse en casa, apoltronarse frente al televisor y matar el diálogo, dejando que el único que hable sea el televisor. Pues a nosotras la televisión, ¡uy, no chifla! Sí, exacto. Y si se dan ustedes a tracones de tele, acabarán chifladas. ¿Y qué pretende usted? ¿Que no encendamos la televisión? No, eso tampoco. Yo creo que en eso el jefe tiene las ideas muy claras, y yo también. Y les aconsejamos de verdad que estudien la programación, que vean los programas que les pueden resultar más interesantes y vean solo esos. La televisionitis puede ser una enfermedad que puede llegar a comernos el coco, como se dice hoy en día, sobre todo a los peques. Así que ya saben, menos tele y más, mucha más lectura, conversación, teatro y cine. Pues yo, al cine, no vuelvo. ¿Y por qué? Ay, porque nos ocurre cada cosa. El otro día fuimos al cine en Tacañón. Entramos las tres tan contentas, nos vamos a sentar, oiga, y un gamberro, repantingado, una mano en un autónomo. La otra mano en la otra autónomo. Los pies en la otra cara. ¿Qué? ¿Está este cómodo? Le dije yo. ¿Y él qué le contestó? ¿Cómodo? No, señora, acabo de caerme de la general. ¡Ja, ja, ja! ¿Y lo del oso? ¿Cómo lo del oso? Eso nos ocurrió el año pasado. Oiga, fuimos a entrar al cine y en la butaca de delante, un señor y al lado, un oso. Sí, oiga, oiga, ¿eso de ahí alante es un oso? Sí, señorita. Oiga, ¿y trae un oso al cine? Sí, señorita. Oiga, ¿y este oso no armará jaleo? No, señorita. Oiga, ¿y el oso se entera de lo que está viendo? Hasta que el oso se cansó, se volvió y nos dijo... ¿Quieren ustedes callarse que no me dejan escuchar la peli? Al quien no quiero escuchar yo es al jefe, como no empecemos de una vez. Así que, Naomi, por favor, preséntanos a tu pareja. Se trata de una pareja de cine. Tengo el gusto de presentarte a Felisa Escudero y Alfredo López. Son matrimonio en Santander. Nuria, que estás guapísima con ese sombrerito. Preséntanos a la segunda pareja. Seguro que mi pareja te dará más respuestas que minutos dura lo que el viento se llevó. Sus nombres son Caterina Mensales y Carlos de Cima. Son matrimonio de Oviedo. Y por último, tú, Gloria. En el cine hay películas que han hecho historia. Y mi pareja seguro que lleva el camino de hacerla. Sus nombres son Maite Garballo y Leandro Cabrera. Son matrimonio de Granada. Y esta es su segunda semana en el programa. Hola, buenas noches. Bueno, nuestra primera pareja, matrimonio de Santander, Felisa y Alfredo. Los dos son profesores de EGB. Sí. Y Felisa, ¿qué temas de preguntas habéis preparado para el programa? ¿Habéis preparado alguno? Bueno, concretamente no. Lo que pasa es que nos hemos preparado para venir tranquilos. Cosa que no lo hemos conseguido del todo, pero lo hemos intentado. Se pasa mucho nervio aquí, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Y Alfredo, ¿les gustan los alumnos de tu clase en nuestro programa? Yo creo que cuando me vean se van a llevar una sorpresa. Porque no se lo esperan, ¿no? Porque no se lo esperan y además habría que explicar muchas cosas. Pero no obstante, yo creo que les gusta a todos los niños y a todos los padres porque les ven felices viendo la tele. Quería darte unos libros, si no te importa. No, que me va a importar. Sobre todo son los libros. No solo de Santander, sino también de Cantabria para, pues eso, para que lo conozcáis más a fondo lo bonito que es aquello. Una Cantabria que es bellísima. Eso hay que decirlo. Muchas gracias por estos libros y por tus palabras también. Gloria, por favor, ¿quieres guardarnos estos libros? Bueno, pues vamos a ver si Naomi sigue con esa buena racha que lleva hasta ahora de multiplicar por pesetitas. Que no ha estado nada mal, Naomi. A ver qué suerte tienes hoy. 58. No está nada mal, 58. Yo creo que está muy bien. Bueno, pues Gloria, cuando quieras me traes la primera pregunta. Suerte. ¿Quieres? La noche americana es el título de una película y además un truco de rodaje que permite hacer a la luz del sol escenas que para el espectador serán nocturnas. Es una pequeña jugada al astro sol del que hablaremos cuando nos digan, por 58 pesetas, países actuales de Europa en los que sale y se pone el sol. Países actuales de Europa en los que sale y se pone el sol. Por ejemplo, España. Un, dos, tres, responde otra vez. España. España. Francia. Francia. Irlanda. Irlanda. Suiza. Suiza. Yugoslavia. Yugoslavia. Italia. Italia. Grecia. Grecia. Rumanía. Rumanía. Hungría. Hungría. Checoslovaquia. Checoslovaquia. Grecia. Que hayáis repetido Grecia me da a mí mucha tristeza. Pero, señor, ¿qué es eso de tristeza? Es que si no, no me rima, señorita Mayra. Ya, ya lo veo. Bueno, pues vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas han sido. Lidia, por favor. Buen comienzo. Han sido 10 respuestas acertadas a 58 pesetas, 580 pesetas. Muy bien. Nuestra segunda pareja también son matrimonio, pero de Oviedo, y los dos son profesores de educación física, ¿no? Sí. Bueno, y Caterina, ¿por qué se te ocurrió escribir a nuestro programa? Porque creo que estoy un poco loca. ¿Y cómo convenciste a Carlos? Porque él también está un poco loco. Pues, Carlos, dentro de tu locura, dime, como profesor de educación física, ¿a cuál de nuestras secretarias ves más en forma? Hombre, en forma, en forma no sé cuál, pero buena forma a todas. Muy bien. Has quedado muy diplomático. Bueno, pues, Gloria, por favor. Muchísima suerte. Las respuestas a esta pregunta les serán de gran utilidad si ustedes piensan producir en España una película ecológica. De momento, el dinero que ganen podrá ser una ayuda para los gastos. Por 58 pesetas, deben decirnos animales que no se encuentren en España en estado libre. Animales que no se encuentren en España en estado libre. Y si me dicen el macho, no me pueden decir la hembra o viceversa, ni cambiar el tamaño o el color. Por ejemplo, el elefante. Un, dos, tres, responda otra vez. El elefante. El elefante. El león. El león. El leopardo. El leopardo. El tigre. El tigre. El cocodrilo. El cocodrilo. El hipopótamo. El hipopótamo. La jirafa. La jirafa. La cebra. La cebra. El guepardo. El guepardo. El puma. El puma. El puma. ¡Alpana y se ha acabado! Pues ha sido una buena respuesta, vamos a ver cuántas son. Lidia, por favor. Y además han empatado con la primera pareja, porque han sido 10 respuestas acertadas a 58 pesetas, 580 pesetas. Muy bien, también. Nuestros campeones son matrimonio de Granada, yo les recuerdo que Maite es secretaria de dirección y Leandro es abogado. Maite, ¿en qué tema estáis menos fuertes? En deporte, en toro, en cosas así. A ver si hay suerte y no salen de esas. Leandro, ¿dónde visteis el programa en el que quedasteis campeones? Bueno, la verdad es que se armó un jaleo, porque quería todo el mundo verlo con nosotros y no había casa para tanta gente. Entonces lo que hicimos fue hablar con el director de la Alhambra Pala, un hotel de allí de Granada, y cedernos una habitación y allí nos juntamos y lo vimos. ¿Y qué les pareció? ¿Cómo se vieron por pantalla? Oh, muy mal. Yo muy mal. Bueno, pues Gloria, por favor, trae esa primera pregunta. Suerte. Gracias. Ya que estamos en pleno rodaje, imaginen que intervienen en una película. No les contaremos el argumento ni les diremos a qué género pertenece. Lo irán deduciendo, según nos digan, por 58 pesetas, pistas o indicios que puedan llevarnos a la detención de un criminal. Pistas o indicios que puedan llevarnos a la detención de un criminal. Por ejemplo, las huellas dactilares. Un, dos, tres, responde otra vez. Las huellas dactilares. Las huellas dactilares. Un puñal. Un puñal. Una colilla. Una colilla. Un sombrero. Un sombrero. Un pañuelo. Un pañuelo. Un zapato. Un zapato. Una caja de cerillas. Una caja de cerillas. Un anorak. Un anorak. Los labios marcados en un vaso. Los labios marcados en un vaso. Unos tirantes. Unos tirantes. Un pelo. Un pelo. Una pistola. Una pistola. Un trozo de su ropa. Un trozo de su ropa. El coche. Un coche, no escribí. Un coche. Un trozo de papel con un mensaje. Un trozo de papel con un mensaje. Una cinta magnetofónica. Una cinta magnetofónica. Un pará. Un pará. Un pará. Un pará. Ha sido una respuesta verdaderamente magnífica. Pero yo me hago cuenta que el criminal de Maite era de un sutil y romántico. Y el de Leandro era de un despistado. Desde el coche hasta los tirantes Bueno, vamos a ver que ha sido una estupenda respuesta ¿Cuántas, por favor, Lidia? Han sido 16 respuestas acertadas a 58 pesetas 928 pesetas Pareja número 1 y número 2 empatadas a 580 Y nuestra pareja de campeones pues sí ha ido por delante Pero quedan dos respuestas por delante y no hay nada decidido Naomi, por favor Suerte Desde el famoso incidente de la torre Babel ha pasado a nuestra lengua como sinónimo de desorden y confusión Así que no se babelicen y por 580 pesetas Díganos, días de la semana y nombres de los meses En francés, inglés, italiano o alemán Días de la semana y nombres de los meses En francés, inglés, italiano o alemán Por ejemplo, friday Un, dos, tres, responde otra vez Friday Friday Jundi Jundi Mardi Mardi Vendredi Vendredi Dimanche Dimanche Sandi Sandi Marche Mercredi Mercredi Octobre 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 Novembre Dessambre Dessambre Febrer Febrer Ogod 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 Bueno, aunque la pronunciación ha estado un poco rara en algunos Pero todos son válidos y no ha habido repetición Así que vamos a ver que hay una buena respuesta aquí ¿Cuántas exactamente, Lidia, por favor? Así es, Mayra, han sido 13 respuestas acertadas a 580 pesetas 7.540 pesetas Ánimo pareja número 2 y hacer por lo menos tantas como la pareja número 1 Naomi Sí, suerte Gracias Les recordamos que la comunidad de Castilla-León con 9 y la de Andalucía con 8 Van a la cabeza en el número de provincias en las 17 comunidades autónomas españolas Y esto les dará sin duda más oportunidades cuando nos digan por 580 pesetas Nombres de ciudades y pueblos de Castilla-León y de Andalucía que no sean capitales de sus 17 provincias Nombres de ciudades y pueblos de Castilla-León y de Andalucía que no sean capitales de sus 17 provincias Por ejemplo, Astorga 1, 2, 3, responde otra vez Astorga Astorga Villamanín Villamanín Sueros de Cepeda Sueros de Cepeda Villar del Olmo Villar del Olmo Escuchemos la voz de los super tacañones No podemos aceptar Villar del Olmo ya que es un pueblo de la comunidad autónoma de Madrid Ay, pues cuánto lo siento porque eso hace que sean poquitas las respuestas ¿No es así, Lidia? Tiene razón, solo hay tres respuestas acertadas a 580 pesetas, 1740 pesetas Campeones que ha salido competencia en la primera pareja, pero van a multiplicar ustedes con ventaja por 928 pesetas Nayami por favor Suerte Gracias Cuando los concursantes repiten una respuesta se puede decir que han dado un traspiés Si dicen que el Mississippi es un río europeo se trata de un resbalón Y si en la subasta eligen el antichollo, no hay duda de que han dado un mal paso Cuiden los suyos y por 928 pesetas díganos Toda clase de materiales o cosas que se pisen habitualmente e insisto habitualmente al caminar dentro de una casa Y cuidado con las marcas y los cambios de color y tamaño Por ejemplo, el parqué Un, dos, tres, responde otra vez El parqué El parqué Mármol Mármol Un alfiler Un alfiler Pues no suele suceder el pisar un alfiler Yo lo siento porque yo insistí en lo de habitualmente Por supuesto que por pisar, no sé, hasta un perro Pero no es lo habitual Podríais haber dicho todo tipo de alfombras, materiales en con que están hechas las alfombras Países de procedencia, diferentes tipos de madera Lo siento porque ha sido un resbalón de nuestra pareja de campeones Vamos a ver cuánto han acumulado Lidia, por favor Solo hay dos respuestas acertadas a 928 pesetas 1.856 pesetas Y esto le da una ventaja a nuestra primera pareja Que espero que no les traicionen los nervios, sabiendo que hay esa ventaja Nuria, por favor Suerte Tranquilízales con tu sonrisa Bueno, pues vamos a multiplicar por 7.540 pesetas Yo les voy a decir monumentos famosos españoles Y ustedes tienen que decirme en qué ciudad, ciudad se encuentran Si yo les digo la plaza de Cibeles está en Madrid 1.2.3 responda otra vez Plaza de Cibeles Madrid Madrid Las ruinas de Medina Azahara Sevilla Qué pena Córdoba Córdoba Bueno, pues Solo hay una respuesta ¿No es así, Lidia? Así es, Mayra Una respuesta acertada 7.540 pesetas 7.540 pesetas Pareja número 2 Va a multiplicar por 1.140 pesetas Si tienen una buena respuesta, todavía hasta pueden quedar campeones Nuria Suerte Gracias Yo les voy a decir nombres de personajes famosos Y ustedes lo que tienen que decirme es si estos personajes son españoles o iberoamericanos Españoles o iberoamericanos Si yo digo Ramón y Cajal, español 1.2.3 responda otra vez Ramón y Cajal Español Español Simón Bolívar Español Iberoamericano Libertador de unos cuantos países Me temo que aquí hay una otra vez ¿No es así, Lidia? Tiene razón, Mayra Una respuesta acertada 1.740 pesetas 1.740 pesetas Lo siento Y quiero aclarar que yo antes había dicho 1.140 porque no vi el palito de arriba del 7 Pero la que está correcta es Lidia No es que les ha querido aumentar el dinero ni yo rebajárselos Es que eran 1.740 Bueno, pues campeones Con unas 6 respuestas o 5 Hombre, después de esto yo me conformo con decir 2 1.856 por lo que van a multiplicar Todavía no hay nada decidido Nuria, por favor Suerte Gracias Yo les voy a decir sucesos históricos Y ustedes lo que tienen que decirme es la ciudad española donde ocurrieron Por ejemplo, si yo digo la muerte de don Álvaro de Luna fue en Valladolid La ciudad, ¿eh? 1.2.3 responda otra vez Muerte de don Álvaro de Luna Valladolid Muerte del Cid Campeador Anda Valencia Valencia Asesinato del general Prim Barcelona No, no, no Madrid Lo siento, sí Fue en Madrid Y Leandro, te dabas por conforme con dos Y dos son las que has acertado Vamos a ver Pero ¿cuántos son más, Lidia? Han sido dos respuestas acertadas a 1.856 pesetas 3.712 pesetas Bueno, pues esto significa que con solo 3.712 nuestros campeones dejan de estar con nosotros Leandro y Maite, gracias por haber estado con nosotros, por esa simpatía Y esperemos, bueno, ahora les veremos dentro de unos minutos también en la eliminatoria Le damos las gracias a Leandro y a Maite por haber sido unos campeones tan simpáticos Gracias a ustedes Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra nueva pareja de campeones Aquí están con nosotros, la pareja número uno Alfredo, espero que tus alumnos estén muy contentos con esto de que se hayan quedado campeones los dos Y ya les veremos aquí el próximo viernes Pero a todos ustedes les veré dentro de unos minutos Porque ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez Hola, ya estamos de vuelta Pero antes de que Nuria nos diga Quienes vendrán de sufridores la semana que viene Yo les recomiendo que vayan a buscar papel y lápiz o bolígrafo Y apunten porque van a salir de nuevo los números de los apartados de correos Para poder participar como sufridor en televisión o sufridor en casa Los verán aparecer por aquí debajo Así que mientras tanto, que Nuria nos vaya diciendo Quienes serán nuestros sufridores de la semana que viene Adelante Nuria, cuando quieras Vamos a ver Aquí está la etiqueta, muy bien Y vamos a ver quienes son los sufridores de la semana que viene Él es Demetrio López Molina, de la calle Toledo, en Ciudad Real Ya sabes, te esperamos Te dejo con los sufridores de hoy, Mayra Muchas gracias, Nuria Nuestros sufridores de hoy son un matrimonio de móstoles Ella se llama María Ángeles Barroso y es ama de casa Y él, Aurelio Molina, que es mecánico Buenas noches, bienvenidos a los dos Buenas noches Hola, buenas noches María Ángeles, ¿cuántas cartas nos enviaste? Bueno, muchísimas En todas las semanas he participado Como cinco o seis cartas semanales Bueno, ¿y a qué vecinas les dijiste que venías a concursar? Pues, mira, primeramente Al mismo tiempo que yo, se enteró una vecina de al lado Que se llama Pili Raquel y otra Pili más No fue más Fue más en secreto Bueno, y Aurelio, como mecánico ¿Qué modelo de SEAT te gustaría llevarte? A ver, un Málaga Bueno, pues que haya mucha suerte Se los deseo a ustedes y a nuestros concursantes Por supuesto Y hoy ya saben que nuestra eliminatoria Pues es de cine Y para ello, nuestras dos parejas Antes de comenzar Han elegido cada una Dos chicos y dos chicas de nuestro público Que serán su público Serán los que hayan venido aquí a ver el cine Y el cine van a ser ellos mismos Allí están, en ese escenario Con una pantalla de cine detrás Y al lado de Kim Hay 20 títulos de películas muy conocidas Lo que tienen que hacer es pedir un número Y ver el título de esa película Y por mímica intentar que su público Adivine cuál es ese título Cada vez que suene un gong Si no ha adivinado el público El público solo aquel El de su propia sala de proyección No nuestro público aquí presente Bueno, si no lo han adivinado Tienen que pasar al siguiente título Al final del tiempo Para las dos parejas Quien haya conseguido Que acierten más Los títulos que ellos escenifican Es decir, que adivinen más Serán los que ganen Y en caso de empate Será nuestro público El que decida qué pareja De las dos la ha hecho Con más simpatía Con más gracia Yo creo que es muy simple Y muy claro Si están preparados Carlos y Caterina Bueno, pues esto comienza Ya pidiéndole un número a Kim El dos Vamos a ver Y nuestro público silencio Son pájaros, ¿no? Allina Comida Allina Comida Allina Agua Agua Semillas Pienso Pienso Arena Un cuenco de arroz Arena Comida Casa Lo siento Ese era El Nido Era la película El Nido Pedir otro número, por favor La masa La masa La masa El hambre y la bestia ¿Cómo? Decirlo otra vez El hombre y la bestia No, no era ese Seca, adelante Dos Tres Rocky Rocky, tres Tres, uno Tres hombres Tres Y un destino No, a poco es ella Y dos parientes El bueno, el feo y el malo ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, pues ya tienen un acierto Venga con el siguiente Una monja Cleopatra Casi, casi ¿Qué puede ser la llena? ¿Cómo era? ¿Y Babilonia? Babilonia Cleo Claudio La corte del faraón Muy bien Muy bien ¡Correcto! ¡No! Los siete nanitos Los siete nanitos Muy bien ¡Correcto! Casa Una casa La casa Alta El cinco, el cinco, el cinco ¡Tiempo! ¡Tiempo! Reciertos Y vamos a ver cómo lo hace nuestra pareja de ex campeones Cuando quieran pídanle un número a Kimi y comenzamos a jugar El once Teatro ¿Qué? ¿Qué es eso? España o algo así La historia de España La historia El norte El sur El sur El sur ¿Qué es eso? Santo Caballo Ginete El ginete El mascarado El zorro ¿Cómo se llama? Un moro Caballo ¿Qué humedad? El caballo moro Lorenz de la olla ¡Muy bien! El cinco El dieciséis Santo Un santo Jesús Ángel Un ave Toby Toby ¡Oh no! El cielo puede esperar Un cura El cielo puede esperar Santo El cielo puede esperar No, no, no Cuatro, cinco, seis Adorno Santo Santos Inocentes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cazador En España La caza en España El fusil La escopeta nacional ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues si Caterina y Carlos Consiguieron cuatro aciertos Con su público Leandro y Maite Han conseguido seis aciertos Bueno pues acompañarles por favor Y Caterina y Carlos Quédense conmigo Porque con ustedes Vamos a jugar a El país del antichollo El país del antichollo Después de un programa Como la semana pasada Que fue un programa especial Pues tiene setenta y cinco mil pesetas Así que a ver si las aciertan Y se las pueden llevar Comenzamos contigo Caterina A ver cómo mueves tu ficha Tira el dado Un tres Un tres Uno, dos y tres Sobre de la casilla Número ocho Es una pregunta ¿De qué provincia es el pueblo de Yodio? Álava, Valencia o Soria? Valencia ¡No! De Álava ¡Ay! Lo sentimos Bueno Yo apunto los míos Pues de tres que me iré ¡Oh! Os apunto Carlos Tira tu dado A ver cuánto Un tres Un tres Uno, dos y tres Sobre de la casilla Número seis Es una prueba Le van a entregar Una cuerda de dos metros Deberá introducírsela Por la parte superior De la ropa Y recuperarla Por la parte inferior Tiene veinte segundos No, por dentro Tienes que introducírtela Por la camisa Y que salga así Por la punta de tu pantalón En veinte segundos ¿Pantalón? Sí, sí, claro La parte de abajo del pantalón Tienes veinte segundos Una punta por arriba Y meter la otra Hasta que salga por la punta del pantalón No, tú no lo puedes ayudar Él solito Tiempo ya Venga ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! Justo tiempo, justo tiempo. Bueno, ya quedan en paz y tienen solo un fallo. Todavía pueden tener otro sin peligro. Pero ahora tienen que tirar por el antichoyo. Y si los dos dados suman un 6 o un 8, ¿qué haría el antichoyo, Naomi? ¡Comi, comi, comi! Bueno, pues cogen cada uno de los dados, tiren y que no salga ni 6 ni 8. Que la suma no sea ni 6 ni 8. ¡No, no, 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 no! ¡Nueve! ¡Ay, no, 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 no! ¡Caterina, un dado! Y adelante, tira para avanzar tu ficha. Un, dos. Uno y dos. Sobre de la casilla número 7. Es una prueba. Tiene que hacer girar bola en el chobolín durante 10 segundos. Bueno, si lo vieron la semana pasada, en cuanto me digas que estás lista, Caterina, empezaremos, contaremos todos del 1 al 10. ¿Estás lista? Sí. Venga, allá vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Muy bien! ¡Alto, Gachi! Bueno, te toca. Un, cinco. Un, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sobre de la casilla número 6. ¡El chollo! ¡Muy bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El chollo significa que avanzas seis y ahora las chicas te dirán si te toca una pregunta o una prueba, ¿no es así? Exactamente. Y esta vez es... ¡El chollo! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco, tres! ¡Muy bien! Bueno, pues Carlos y Caterina ya han asegurado 37.500 pesetas, la mitad de 75.000. Venga, Caterina, por la otra mitad. Juegas tú sola, eso sí, Carlos tendrá que tirar contigo para el antichollo. Venga. ¡Ay! Un, tres, uno, dos y tres. Sobre de la casilla número 8. Es una prueba. A partir del momento en que tenga en su mano una aguja y un hilo, tendrá 30 segundos para enhebrar la citada aguja. A ver, ¿lo tienes? El hilo, la aguja... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Espero que tengas buena vista, Caterina. Y buen pulso. Oye, mi prenda, por favor. Son los nervios. ¡Estoy bien! ¡Esto! Bueno, pues ahora tienen que tirar los dos, los dos. Y que no sumen ocho, porque... ¿Qué haría el antichollo? Venga, tirar los dos al lado y que no sumen ocho. ¡No, no, 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 no! ¡Siete! ¡Ay, te tomé! Vamos a ver, Caterina, si logras avanzar mucho más. Venga, un cinco, un seis. ¡Un cinco! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sobre de la casilla número 6. Una prueba. En 30 segundos y frente a cámara, deberá expresar en muecas las siguientes sensaciones. Miedo, odio, falta de memoria y complejo de superioridad. ¿En cuánto, en 30? En 30 segundos. Bueno, pues, tiempo. Miedo, odio... Falta de memoria... Y complejo de superioridad. Venga, cojan los dos el dado que hay que tirar por el antichollo y, por favor, que no sumen seis los dados, porque si no, ¿qué pasaría? ¡Venga, a tirar los dados, que no sumen seis a... ¡Once! ¡No, no, 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 no! Caterina, otra vez, mira que ya te estás acercando, ya te estás acercando a la meta final. Adelante. A duras penas. Un tres. Uno, dos, tres. Sobre de la casilla, número siete. Es una pregunta. ¿Qué guerra terminó con el imperio austro-húngaro? ¿La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Ambyssinia? ¿Qué se te va el tiempo? La Segunda... No, la Primera Guerra Mundial, lo siento. Bueno, le retiras mil pesetas, pero como es solo el segundo error, puede seguir jugando. Si hubiera un tercero, entonces perdería. Pero un momento, Caterina, porque primero hay que tirar por el antichollo, pero te explico que después del antichollo, si sacas un cuatro, un cinco, un seis, ya habrás ganado. Así que, Carlos, coge tú el otro dado y que no sumen siete para que el antichollo, ¿eso qué hace? ¿Cómo es? Que no lo haga. Venga, Carlos y Caterina, tirar. Que no sume siete. ¡Ocho! Caterina, a ver si hay suerte, porque si ahora ya sacas un cuatro, un cinco, un seis, entras directamente y ganas las otras treinta y siete mil quinientas y ya las setenta y cinco mil pesetas. Venga, suerte. Cuatro, cinco, seis. Sobre de la casilla número ocho. La protagonista de la serie televisiva La Plaza del Diamante es Charo López, Victoria Abril o Silvia Món. Silvia Món. ¡Correcto! 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 Pero ahora hay que volver a tirar por el antichollo. Y si suma ocho, ¿qué haría el antichollo? ¡Come, come, come! ¡Venga, tira rápidamente y que no sume ocho, que no sume ocho! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Siete! ¡Ay! ¡Come, come, come, come! Pues ahora, con que saques un tres, un cuatro, un cinco, un seis, ya habrás ganado, Caterina. Venga, que nos va a dar un infarto a todos. ¡Ay! ¡Uno! Sobre de la casilla número ocho. ¡Y esta vez es el chollo! ¡Ya está! Así lo paso, pero por fin lo conseguieron. 75.000 pesetas, un grado del país del antichollo. Y ya que se tenía también un chavolín a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Pues ha llegado el momento de comenzar nuestra subasta y hoy va todo el programa sobre el rodaje de cine. Yo creo que si hay un género cinematográfico que gusta a todos los públicos es el de cine musical. Y lo que vamos a ver ahora, en primer lugar, vamos a ir a un plato de cine donde vamos a oír música. Una canción que nos habla de cine. Estás frente al televisor cuando hay algo que es mucho mejor. Vamos ya, abandona el sofá y vente al cine. Con su pantalla ideal y el placer de salir y alternar. No, no dudes, arréglate ya y vente al cine. Ana Belén va con un faraón. Concha Velasco conduce un camión. Volando va Superman. Y que susta, psicosis y verla, lujo sí. Y hay drama, intriga, emoción, lujo, amor, risa y ciencia, afición. Vamos ya, déjate conquistar y vente al cine. El glamour de Marilín, la ternura de Isver y Chapri. Una rosa en el Cairo nació. Venirá al cine. Busca un teléfono, el bueno de té. Saramontiel llora y canta cuplés. Gene Kelly baila claquén. Y menudo deleite para Méndez deité. Y va por la selva Tartán y King Kong. Y va por la selva Tartán y King Kong. Y va por la selva Tartán y King Kong. Mayra, ¿tú sabes algo de los laboratorios de cine? Pues no es muy fuerte. Bueno, pues yo te lo explico todo. Resulta que la película que se proyecta en los cines es película positiva-positiva. Sin embargo, la película que se mete en las cámaras para rodar una película es negativa-negativa. Claro, porque no podemos tener película positiva sin haber tenido película negativa primero, ya que se convierte en película negativa en positiva. Claro, porque la película positiva tiene que ser negativa antes. Claro, esto sería negativa porque no está positiva todavía. Entonces, pues la película negativa se cambia... Hay que ir al cine. Por un momento creí que era Antonio Zores y no Kim. En las cámaras de cine la película va en esto que nos ha traído Kim, un chasis. Chasis tienen casi todos los vehículos con motor. Y se dice quedarse en el chasis cuando alguien ha perdido muchos kilos. Esta es nuestra primera tarjeta de nuestro primer regalo. Pero volvamos a ese plató de cine que acabamos de ver porque ahí se está rodando una película histórica que yo sé que se está haciendo con verdadero rigor histórico, cosa que ya es difícil en el cine. Bueno, pues esta lo es. Y veamos que comience el rodaje. Así que, motor... Plano uno, toma quinta. ¡Acción! ¡Acción! Soy vuestro siervo más fiel. Entrad y dejaos de cova. Podéis llamarme Isabel. Y a mí llamadme Cristóbal. Soy marino genovés y sé que no valgo nada. Más reclamáis mi interés y tengo un curre en Granada. Los moros me dan la lata. A mí, reina de Castilla. Y quieren meter la pata hasta en Ceuta y en Melilla. Como veis, es un mal plan el que tenemos a diario. Por un lado, el rey Hassan. Por el otro, el polisario. Más me debéis de ayudar a emprender algo muy nuevo. ¿Habláis de un viaje por mar? Alteza, os hablo del huevo. Mirad, la tierra es redonda y es fuerte como el café. Como potente lloronda es Montserrat, caballé. Nuestra ignorancia es inmensa. Hacia el oeste hay más tierra. Yo necesito defensa. Pues llamad a Narcís Serra. No aguanto tanta retórica. Y me aturde el bla, bla, bla. Yo soy la reina católica. Y no Mercedes Milá. Os hablo de un nuevo mundo. Paraíso de leyenda, donde el oro es muy fecundo y no se declara. Hacienda. También hay piedras preciosas. Y no hace frío en diciembre. Si hay joyas, ya es otra cosa. Que un diamante es para siempre. Si alegráis mi economía, os daré una buena paga. Y así tendrá una alegría mi buen contable Solchaga. Por un muy modesto importe, mi timón en el mar escarba. Haré reunión en las cortes. Hablaré con peces barba. Los indios no llevan traje. Son indecentes. Y ligan. ¿A quién adora el salvaje? A un dios que se llama Rigan. Purificad bien las vidas de esas pobres gentes necias. Y allí en Miami, Florida, instalaremos a iglesias. Mi nave irá como un bólido. Batirá por vos el récord. Colón, si pasas por Hollywood, salúdame a Robert Reford. Sois la monarca más fina, la más guapa y más gentil. Mejor que la Carolina, la de Suecia o Lady Di. ¡Ay, qué ver qué voz tan sabia! ¡Ay, qué eco dejó en la sala! Cristóbal tiene una labia que parece Antonio Gala. No, no, no he de perder la cabeza. No he de meterme en un brete, que lo mío es la pureza. Soy más casta que espinete. Tengo joyas en el cofre. Así llegará a la guaira. Pronto, venid, don Onofre. Tomad y dádselo a Mayra. ¡Ay! Muchas gracias. Vamos a ver. Las joyas. Isabel, aquí está. Aunque la historia no lo ratifica, se ha dado como auténtico el que la reina Isabel entregase sus joyas a Colón para que pudiese fletar las naves que le conducirían a las indias. Bien, segundo regalo. Y vamos ya a buscar el tercero. Y para eso, volvemos otra vez a ese plató de cine. Y ahí están nuestras chicas, que no creo que estén rodando. No, lo que están es haciendo tonterías. Tanto Naomi como Kim, como Nuria. Pero Lidia no está haciendo tonterías, está como muy interesada en algo. Lidia, Lidia, por favor, tráeme la silla del director. Gracias, Lidia. Yo creo que ahí debe haber una tarjetita. Leandro, si me la alcanzas y así podemos empezar ya el juego porque tendremos tres regalos. Si puedes. Tú tranquilo, ¿eh? Tenemos hasta el próximo viernes. A ver, déjame. Ya, ya, ya. Que no tienes uñas. En todo rodaje son clásicas estas sillas. Sí. Bueno, pues empezamos a decidir, Maite Leandro. ¿Qué te parece? Mira, la silla... La Academia de Cine de Tacañón ha otorgado los siguientes Oscars. Oscar al mejor maquillaje a Julio Iglesias por A Pleno Sol. Oscar al mejor vestuario a Mari Carmen Martínez Bordiú por La Rosy Púrpura del Cairo. Y esto puede ser el chasis en un coche. El chasis de coche o el chasis de verdequilo. Mira. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el cofre? Esto que puede ser un viaje. Venga. Sí. Dejamos el cofre. Dejar el cofre de las joyas de la reina. Aunque la historia no lo ratifica, se ha dado como auténtico el que la reina Isabel entregase sus joyas a Colón para que pudiese fletar las naves que le conducirían a las Indias. Seguro que ustedes se hubieran sentido como Colón la primera vez que hubieran navegado en lo que acaban de perder. ¡Este barco! Uno muy grande. Ahora, yo creo de verdad que ese barco tan precioso se merece un goma grande. ¡Este barco! ¿Cómo que? ¿Veces? ¿Veces? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¡Alguien que venga a arreglar esto! ¡Alguien que venga a arreglar esto! ¡Alguien que venga a arreglar! ¡Alguien que venga a arreglar esto! ¡Alguien que venga a arreglar esto! Buenas noches señora Muy buenas noches, pero yo lo que quiero aclarar Es que estos señores que ustedes han visto aquí Que se han peleado tan convincentemente Que hasta el mismo Leandro ha salido corriendo Y todo el público también Son algo imprescindible en el cine Especialistas, señores que saben Pues simular las peleas Que se tiran de caballos, de acantilado La mayoría de las veces se juegan la vida Y eso por un trabajo Como es el cine para darnos una emoción A ellos dos, un fuerte aplauso ¿Qué le ha parecido la publicidad Que me han hecho mis compañeros? Hombre, muy bien, pero entonces significa Que usted también es especialista Claro, y como me he enterado que estaban aquí Haciendo una película de indios Me he dicho, voy a ver si me contratan o me dan un trabajillo Ah, ya, pero lo siento Es que en esta película hay indios Pero no indios del oeste americano Son otros indios Vaya por Dios, ya me he equivocado otra vez Igual que cuando pedí 50.000 pesetas por un salto ¿50.000? Sí, 50.000 pesetas En una película hacía falta uno Que se tirara desde un acantilado De 200 metros de altura Y yo pedí 50.000 pelas Y el director me dice Venga, se las doy, a ver, hagamos una demostración Me subo al acantilado Me tiro Y me pego un trompazo La cabeza hundida hasta aquí Vamos, me salía la cabeza un poquito Nada más del cuello Parece que me estaba asomando por el pecho Iba desencajado, muerto Y claro, el director loco Fantástico, maravilloso Lo contratamos por 50.000 pesetas Y yo, no, no 200.000 Pero oiga, si usted me ha dicho 50.000 Y yo, sí, pero es que es la primera vez que lo hago Pues sabe, no lo había hecho nunca Qué tontería, hombre Tontería Tontería lo que le pasó a Gilguero Pelón ¿A Gilguero Pelón? Gilguero Pelón, un indio auténtico Verá lo que pasó Se rodaba una película Y había una reserva india auténtica Y allí estaba Gilguero Pelón Que era el hechicero Pero para mí que era de pastel Porque el jefe de los indios Estaba con una preocupación de miedo Porque no llovía nunca Y tenían una sequía de miedo Entonces, claro, el jefe de los indios dice Voy a llamar a Gilguero Pelón A ver qué pasa Porque no llueve nunca Este hechicero me parece a mí que ni es hechicero Ni es nada Porque vamos Y lo llaman a Gilguero Pelón Y viene Gilguero Pelón Con las castañuelas Y con todas las cosas que lleva los hechiceros Y le dice al jefe de los indios Y le dice al jefe de los indios Cállate ya y no hagas tonterías Que lo que hace falta es que llueva Así que habla con magnitud A ver si magnitud se enrolla bien Porque aquí ni llueve ni nada Y el jefe de los indios muy enfadado Claro, y Gilguero Pelón con un susto No sé, voy a intentar Inténtalo porque como no llueva Te corto el cuello ¿Qué le has dicho? Se va todo asustado Se mete en la tienda de campaña Y empieza allí a hacer tonterías Y decía el mismo No sé para qué hago nada Si no voy a hablar con magnitud ni nada Bueno, yo voy a salir Le voy a decir que dentro de tres días llueve Sale y le dice al jefe indio Mire, he hablado con magnitud Y dentro de tres días llueve Pero va a llover mucho, ¿eh? Mucho Y el jefe de los indios contento Dice, venga, quitar todas las pieles Y todo lo que hay por ahí fuera Que va a llover Lo ha dicho Gilguero Pelón Que ha hablado con magnitud Claro, quitan todo Y Gilguero Pelón, que era listo Dice, me voy a donde están los americanos Que tienen el parte meteorológico A ver si me dicen cuando llueve Se va allí y le dice al americano Oiga, bueno, soy Gilguero Pelón Hechicero de la tribu india Y vengo a preguntarle Si sabe usted cuándo va a llover Dice, sí, va a llover dentro de tres días Así como diciendo, vaya, que no seré yo chico Dice, no, de verdad Dice, ¿y usted cómo lo sabe? Dice, porque me he asomado por la ventana Y he visto que los indios estaban retirando las pieles y todo eso Vamos a ver, Gloria, por favor Vamos a retirar esto que no nos dio tiempo anteriormente Las joyas, que es lo que ya perdieron Y tenemos aquí el sombrero que nos acaban de dejar El chasis y esta tarjeta que pertenece a la silla Entonces, como han perdido ese barco Que era un magnífico regalo Vamos a hacer una pausa Hacemos una pausa ahora Y a la vuelta ya decidiremos entre los tres que tenemos Una pequeña pausa, volvemos enseguida Un, dos, tres, un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez Ya estamos de regreso Y recordemos que aquí tenemos esta tarjetita Que pertenece a la silla del director El chasis de la cámara Y este sombrero que ahora voy a leer Lo que dice la tarjeta Pero, Leandro, yo antes te tengo que preguntar Cuando empezó el jaleo de los especialistas ¿Tú te creías de verdad que era una pelea que se organizaba aquí? Pues claro Yo me fui para ellos Pero es que no dudaste dos segundos Y saliste corriendo por allí Pues porque vi que se pegaban de verdad Digo, esto se me van a ganar Me fui para ellos, digo Aquí va y después gloria Pero, bueno, yo creo que hoy en día Es una reacción poco usual, ¿no? El salir así a defender enseguida la paz Es que como yo quedamos poco Y sinceramente, ¿qué pensaste cuando yo intenté detenerte? Y me metí en el mogollón Claro, tú me metiste en todo el follón Y digo, adiós, esta se va a meter aquí también Pero ya voy a tener que separar a tres Bueno, pues, Leandro Te agradecemos de verdad ese gesto tan bonito Porque si hubiera sido una pelea de verdad Aquí nos hubiera salido un salvador Y ahora vamos a leer lo que dice esta tarjeta En el cine de acción son fundamentales los especialistas Gentes que arriesgan sus vidas para conseguir un plano efectista Los especialistas, por bien que lo hagan Tarde o temprano, se llevan un buen golpe Un buen golpe Un buen golpe Oscar especial del jurado a Torrebruno por Gigante Oscar de despedida al ITE Por lo que el viento se llevó Y Oscar de bienvenida al IVA Por con él llegó el escándalo Los especialistas, por bien que lo hagan tarde o temprano Se llevan un buen golpe Hablando de golpes Con un golpe de suerte Ustedes pueden llevarse mucho dinero Más de dos millones de pesetas Esto es un juego Y lo digo porque si ahora Quieren apartarlo y dejar otra cosa Podemos hacerlo Y si no, ya retiro el sombrero Tiro la tarjetita Bueno, de esto solo nos puede decir Que nos podemos llevar con un golpe de suerte Más de dos millones de pesetas Solo puedo decirles eso Qué habilidad personal o eso Nada No puedo decirles nada Pues lo apartamos un ratito Lo dejo aquí Ahora habría que dejar o esto o esto Esto tenía un negativo y un positivo Exactamente Y lo uno era para perder quito Para hacer gimnasia a los dos Esas cosas ya no me gustan demasiado Pues venga ¿Lo dejamos? Sí ¿Sí? ¿Con chasis de coche incluido? Está muy claro Bueno, es que lo obvio aquí no es obvio Pues ya está, ya está Pues se deja Que salga eso por donde quiera Claro, sí A ver Esto es el chasis de una cámara de cine Chasis tienen casi todos los vehículos con motor Y se dice quedarse en el chasis Cuando alguien ha perdido muchos kilos Hablando de chasis Hubieran ganado uno muy funcional El de... ¡Este coche! ¡No! Un Seat Panda Un coche con potencia, simpatía y versatilidad Seat Panda El coche más joven del mercado ¡Qué noche! Lidia, tira por ahí esa tarjetita, por favor ¡Qué noche! Bueno, pues aquí tenemos un juego Y seguimos teniendo la silla del director Vamos a volver porque siguen con el rodaje Que ya hemos visto Que es un rodaje de absoluto rigor histórico Sobre el descubrimiento de América Así que veamos la escena que se va a rodar ahora Así que... ¡Motor! Plano 205, toma 3 ¡Acción! Murmura la tripulación Ya hablan mal de vos, el jefe ¿Presientes insurrección? Presiento un 23F ¡Ay, menudo sin sabores! ¡Hay un bulo a cada milla! Esta es tierra de rumores Somos un reino cotilla Es muy larga la excursión La gente está medio histérica No te preocupes, Pinzón Descubriremos América A mí me toman aguasa La verdad no sé por qué Dicen que tiro a Sarasa Porque me gusta a vosotros Es que hay mucho cachondeo Con vosotros los Pinzones Pues solo os guía un deseo Alterná con motilones Don Rodrigo, sed concreto ¿Habéis divisado tierra? El mar está tan secreto Como la agenda del guerra Yo quiero volver a casa Con mi amorosa mujer Si no, yo seré rumasa Y los marinos, voy a ir Hay que contentar al vulgo Hacerlo, es lo que se suele Distraerles con el fútbol O concursos en la tele Mostraos muy arrogante Y al motín decirle nones Que vean en su almirante A un doble de indianajones Eso es manipulación Y me molesta El soborne Señores, yo soy Colón Pa' guapos Vertín os borne Les tenéis que dominar Aunque sea haciendo teatro ¡Duro tenéis que pelear! ¿Creéis que soy Rocky IV? Dejad de ser idealista Brillad tanto como el sol Son un par de surrealistas Este es Steve Y el otro es Colt Rodrigo, sube a la cofa ¡Ay, qué trajín! ¡No hay quien pueda! Vamos, chico, sube, porfa Te daré un jubón de seda ¡Ay, qué desgracia la mía! Tengo la garganta afónica Tanto subí noche y día Parezco la telefónica Colón, mira Una gaviota La esperanza se me infla Se divisará la costa Nos recibirá cantinflas Buen Dios Debes comportarte Haz que salga de este bache Y prometo Idolatrarte como el Madrid A Hugo Sánchez ¡Ti! 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 ¡Buen Rodrigo! ¿Veis la costa? No alertéis los corazones ¡Ti! ¡Ay, cachondeos! ¡A costa! ¡Es que veo tiburones! ¡Ti! ¡Ti! El de arriba me hace cisco ¿A qué viene tanto lío? Esto es suspense y no gisco ¡Ti! ¡Eso estoy! Aquí hace un frío ¡Oh! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Ay, qué alegría! ¡Algo se ve en la mirilla! Que tienes quince dioptrías y necesitas lentilla ¡Colón! ¡Mi vista no hierra! ¿Se ve algo en la distancia? ¡Rodrigo! ¿Acaso me estierra? ¡Mejor! ¡Se ve disneylancia! ¿Qué es lo que ha dicho, Pinzón? No ha dicho más que me meces Nuño, llévate el timón Y mañana, octubre y trece ¡Muchas gracias! He aquí algo que simboliza a los barcos un timón ¿Sabe una cosa? ¿Qué? ¿Qué me da aquí? ¿Qué? La silla afuera Sí, yo creo que esto es un viaje o un coche o algo así O un bocadillo Lo que sea Venga, la silla afuera La silla afuera La silla afuera No hay que perder Estos dos coches Un panda para cada uno Seas panda Coche con potencia Simpatía y versatilidad Seas panda El coche más joven del mercado Ay, tu corazón ¿Cómo estás esta noche? Bueno, pues Gloria, gracias Llévate la silla y yo tiro tarjeta para este otro lado Seguimos teniendo esto que es el juego El timón que nos trajeron del barco de Colón Y vamos a ver ¿Puedo volver al rodaje y seguir viendo cómo va la acción? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, acabo de ver la película esta de Colón Muy mal Muy mal, no Muy mal, sobre todo mal dirigida Porque yo soy director de cine Y claro, por eso me fijo en cosas que no se fijan los demás Y está muy mal dirigida mal interpretada O sea, mal todo mal Yo es que me dedico a cine No este cine sosito porque es un cine sosito sino a cine un poco un poco verde un poco ¿Cine verde? Picante Sí, un poco picante Ah, pues yo yo contaría el argumento de la película que estoy haciendo si no fuera porque es fuerte No sé, cuéntelo usted No, no, mujer no, es que es fuerte de verdad No, en serio No, pues lo suaviza un poco pero lo cuenta No, en serio vamos a dejarlo No, no, cuéntelo Cuéntelo Bueno, lo contaré pues ya digo que es fuerte Vamos, la película la estoy rodando ya ahora Plano de un perro completamente desnudo que sale con una araña con braguitas Entonces el padre de la araña que no ve bien estas relaciones se llama el arañazo Claro Eso Y luego hay una caseta de perro donde está el perro con la araña La araña con un picardías transparente se le ven los muslitos la araña Lleva tres ligueros seis patas ligueros blancos las piernas negras se le nota una especie de cosas así Entonces están los dos pues claro ya se supone pues se abre la puerta y aparece el arañazo y dice dice el arañazo dice cuando tú vas caer yo parecía no sabes no una arañita no se puede porque no había así cuando tú había así no había así y entonces dice dice el perro Guau y dice la arañita dice la arañita y dice el arañazo no hija no luego vienen que aquí es aquí es fuerte ya está bien esto vienen 60.000 hormigas de aquí para arriba vestidas y de aquí para abajo bailando el cancán entonces un erizo entra corriendo plano corto del erizo y el erizo estrictis del erizo pincho cada pincho que se quita hormiguita tiene mucha sangre la agua fuerte por donde se le mire fuerte y entonces ya cuando ya que el público dice pues ya parece que no va a pasar nada parece que no va a pasar nada vaya si pasa abre la puerta entra el hormigón armado armado con un palo y dice toma maldito toma caralla y tú no ves que eso me ha ido no había es que no va a pasar nada y ahora el día que yo no voy a poder continuar con el programa porque no voy a poder ver del ritmo en los ojos aquí está Oscar a los mejores efectos especiales a Gorbachev y rigan por la guerra de las galaxias y veo película muy verde muy verde la película sí sí que veo la película verde bueno vamos a dejar esta película verde aquí y a ver qué dice la tarjeta acabamos de tener la visita de un director especializado en cine X y les recordamos que en matemáticas la X significa por o la incógnita de una ecuación y tenemos de nuevo tres regalos la incógnita Oscar concedido por los hinchas del Atlético de Madrid a Hugo Sánchez por sé infiel y no mires con quién ¿tienes otro palpito Alejandro? no ahora lo tengo yo a ver Maite aquello no me gusta mucho este no te gusta mucho la incógnita del programa es el antichórico si va tú de profeta ya por eso no me gusta mucho ¿lo dejamos? sí ¿lo dejamos eso? bueno así les recordamos que en matemáticas la X significa por o la incógnita de una ecuación pero recordemos que se llama cine X al cine porno al cine verde y por si a ustedes les gusta lo verde bueno pues hubieran ganado en este caso perdido todas estas verduras si te hubieras decidido a ponerte a dieta pues te hubieran venido muy bien también menos mal que no me gusta la película X bueno pues vamos a a volver a nuestro rodaje ahí a nuestro plató de cine porque están en estos momentos a punto de rodar la escena final del descubrimiento de América volvamos allí y digamos de nuevo eso de motor plano 113 toma sexta acción me aterra este desembarco pues Cristóbal va a lo suyo el capitán es muy parco y tú Rodrigo un capullo que gran día quien da más están como un par de motos Rodrigo acércate más o no saldrás en la foto por muy diversas razones aquí coloco el pendón alguien habló de pendones aquí hay cuatro con perdón ay señores que alegría fijarse que comitiva nos tocó la lotería pues era la primitiva se me levanta la ceja yo estoy tieso como un zombie ¿cuál de ellas será la jefa? servidora la india bombi bendito 12 de octubre a mí es que me da un telele con que poquito se cubre como apestan y eso huele somos hidalgos de España aunque nos veáis tan guarros a lo mejor si se bañan son como Pepe Navarro no me gustan son horteras y groseras y ordinarias son mujeres de bandera yo prefiero a Imanola Arias ¿nos traéis buenos regalos? vídeos, visiones y teles solo recuerdos de palos solo palos eso duele me tenéis anonadado señora sois imponente me parezco a la jurado parecéis fedra lorente no tendrás alguna tara tara el paladín del reino pues hijo tiene una cara que se parece al jomeino no somos guapos ni hartos pero somos españoles y para acusar el charco nos han sobrado de mole fuertes somos cual leones tenemos arte y folclore vino aceite y polvorones rapael y lola flores venid corriendo del poblado hay frijoles y hamburguesas ay colón ya hemos ligado pues yo no me voy con esas tenemos lindos paipáis y música de ukelele a mi me gusta logay pues hay muchos y eso duele ay señores que emoción verán lo que es un castizo tenemos una misión fabricar muchos mestizos en esta tierra no hay machos hay uno llamado el puma pues permitidme el penacho pinzón se te ve la pluma y aquí termina al asunto pues lo que sigue trae cola demostraremos al mundo lo que es la furia española marcha el descubridor que agradece su interés y ahora maese cerrador que prosiga el 1-2-3 señor pinzón navegante mandar pluma al concursante muchas gracias te vuelvo la pluma que es lo que te enviaron Leandro las plumas han servido y sirven para muchas cosas con plumas se escribía con plumas se adornaban tanto indios como europeos con plumas se han rellenado y rellenan colchones y almohadas y con plumas hasta ahí puedo leer Oscar a la mejor película extranjera a Ferdinand e Imelda Marcos por Los últimos de Filipinas ese Oscar es casi humor negro tendría que decir bueno tenemos Oscar a la película más taquillera al expresidente de Haití señor Di Valier por toma el dinero y corre yo les tengo que recordar que tenemos este sombrero que es el que nos trajo el cowboy Arevalo el timón del barco esto que es lo último nos acaban de traer y les advierto que estamos en los tres últimos regalos que se lo vayan pensando en silencio porque mientras tanto yo voy a llamar al sufridor o sufridora en casa esta semana Nuria por favor me quieres traer el teléfono muchas gracias y aquí está vamos a ver la carta en primer lugar que ha sido seleccionada por el notario correcto tiene la etiqueta y ahora los datos María José Tormo Hernández de la calle Martín Alonso Castellón de la Plana y ha puesto un enorme número 5 dentro de un círculo vamos a ir llamando lo primero que hago es conectar la timbre si buenas noches mire por favor deseo hablar con María José Tormo Hernández un momento muchas gracias María José Tormo en casa bueno aquí la tengo y tiene un número 5 sí es un número 5 María José tiene un número 5 dentro de un círculo ¿el 5? sí el 5 lo tengo yo aquí ¿envió una o muchas? uy ¿tres? ¿tres nada más? ¿y todas con el mismo número? mi hijo se dice te comió cacaolas y yo pues nada cogíle y le ay espérame un momento espérame un momento tranquila tranquila María José te preguntaba yo que si enviaste todas con el número 5 o enviaste otros números ah no diferentes números bueno pues esta es la del 5 y ahora atenta que voy a mirar en la lista a ver qué regalo te ha correspondido ¿qué te hubiera costado que te correspondiera? era igual cuando le participas muy bien pues mira me alegro mucho que esta sea tu actitud porque te ha tocado un Seat Panda gracias ¿sigues ahí María José? no no, 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 no bueno pues créetelo que te ha correspondido un Seat Panda enhorabuena María José bueno pues ya te volveremos a llamar al terminar el programa enhorabuena gracias de nada adiós Aquí hay tres regalos Y tenemos que dejarlos de uno en uno Y yo, Leandro, tú has sido tan valiente Que de verdad voy a ser buena Y te voy a decir que aquí hay un juego Y dos regalos Muy bien Está bien Hay que dejarlos de uno en uno Hay que dejarlos de uno en uno Dejamos este ¿Cuál? ¿De la plumica? De la plumica Oscar de Plomo Al 1, 2, 3 por La historia interminable Yo me recuerdo que hay algo que no ha salido Sí, ya lo sé El chollo O el antichollo Cualquiera de los Pues ahí está Así es que eso, ¿eh? Si dejamos uno y luego está en el otro Pues ya está Mira, el timón se deja Uy, dejamos eso Vale, una corazonada Y aquí algo que simboliza a los barcos Un timón Podríamos decir que la palabra timón Es un aumentativo de timo Y seguro que ustedes se hubieran sentido timados Si se llevan a ¡Nuestro querido antichollo! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Eso es lo que digamos Una corazonada buena Después de una bala Y ahora vamos a ver que te dice el corazón A Leandro y a Maite, a los dos Porque ya tenemos el juego Y lo que hay aquí, lo de la pluma Yo tiro tarjetita por allí Es que no nos puede decir más nada Yo te puedo decir que es un juego Donde si tienes suerte pueden ganar Más de dos millones, pero no te puedo decir más Y si no tengo suerte puedo no ganar absolutamente nada Si quieres te hablo como Zorys Y quedo muy bien, pero no es lo mío Bueno, ¿qué hacemos? Han salido todos los regalos buenos Y el antichollo Y el antichollo Y una pluma Lleva colchones Yo no sé que hay una pluma ¿Qué hacemos? O dejamos el juego o dejamos lo otro Es que lo otro puede ser Que la pluma esté que te lo de pon 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 Coche, que le de pon 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 Colchón Dejamos la pluma Yo que sé A mí es que la pluma me ha gustado ¿Te ha gustado? A mí la pluma me ha gustado Y el juego, pues la verdad Así sin saber más Pues venga, dejamos el juego y nos quedamos con la chica Sin saber más Bueno Ustedes dicen Yo jugaría Venga, pues ya está ¿Prefieren jugar? Venimos a jugar Lo ha dicho Vamos a ver, vamos a ver Lo ha dicho una mujer Lo que diga la mujer Sí, si la mujer se equivoca Pues se ha equivocado ¿Qué vamos a decirle? Ya está Bueno, ¿qué deciden? Pues venga, que dejamos la pluma Deja la pluma y se quedan con el juego Con plumas escribía Con plumas se adornaban tanto indios como europeos Con plumas se han rellenado y rellenan colchones y almohadas Y con plumas Sigo leyendo Y con plumas se han fabricado Arriba, chicas Todos estos plumeros Plumeros con los cuales hubieran podido limpiar el polvo de Un apartamento en el mar ¡Viva! Hay con las plumas Hay con las plumas Bueno, pero han decidido jugar Tenemos un buen juego Y eso es lo que vamos a hacer Chicas, por favor, traigan el juego Y este es un juego que tiene mucho que ver con el cine Porque se trata de iluminación Y en una película, en cualquier película La iluminación es algo básico Fundamental para que las imágenes sean bonitas Y reproduzcan el ambiente que quiere el director Entonces aquí pueden ustedes iluminar su suerte Porque hay 24 focos en total Yo tengo aquí un mando Que ilumina los focos de uno en uno Ustedes me lo... Ni lo toques ahora, Leandro Que yo me pondré ahí Y yo los iré iluminando según me los pidan Cada vez que se ilumine un foco azul Son 50.000 pesetas Un foco rojo 100.000 pesetas Si se ilumina un foco amarillo 250.000 pesetas Pueden ir iluminando todos los focos Que me vayan pidiendo Pero al primer foco que me pidan Y no ilumine, no de luz Quiere decir que la película no está saliendo bien Con lo cual pierden la mitad de lo ganado hasta entonces Y la segunda vez que me pidan un foco Y este tampoco se ilumine Quiere decir que la película está quedando fatal No puede salir al mercado Y lo pierden todo Así que si lo tienen claro Nuria acércate para aquí Para que me ayudes con la contabilidad Leandro quédate a mi derecha Ponte Maite a mi izquierda Y podemos empezar Y recordad que os podéis plantar Eso sí Cuando queramos En cuanto queráis Os podéis plantar Dime un número Y empezamos a ver si se ilumina o no Empieza tú 7 7 7 Vamos a ver Si se ilumina Si se ilumina Si se ilumina Azul 50.000 pesetas Uno cada uno me va a decir O... Venga 14 14 Vamos allá Vamos allá A ver, a ver Otro foco azul 100.000 pesetas El 13 Vamos con el 13 El 13 Tenemos 100.000 pesetas 100.000 pesetas Otro foco azul 150.000 pesetas Yo voy a seguir con los múltiplos de 7 El 21 El 21 150.000 tenemos hasta ahora Vamos a ver si no dividimos Rojo 250.000 pesetas 250.000 pesetas Bueno Dito ¿Cuánto llevamos? 250.000 pesetas ¿Qué digas tú? El 3 El 3 Todavía pues no ha salido ninguno Que nos ilumine El 3 250.000 tenemos 250.000 Otro foco azul más 300.000 pesetas Como Olivia lo tiene de lado No lo veía y le estaba dando el infarto Creía que no se extendía 300.000 llevamos Seguimos, nos plantamos Todavía no han dividido nada 300.000 Un poquito Otro número Dime 17 17 300.000 llevamos A ver Si se ilumina ¡Amarillo! 550.000 pesetas Tienen ya Magnífica Magnífica Se ha acabado 550.000 pesetas Se queda con 550.000 Pues se queda Se queda muy contenta Vámosle, vámosle 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 Que no, que me voy a viajar Se ha bien Se terminó Gente Vamos a ver Estamos aquí Son medio millón de pesetas Suponer que estuvierais Nosotros aquí Que no, que ya está Álvaro Muy bien Estamos los estudiadores Estamos los estudiadores Nosotros ¿Ustedes quieren contarte? ¡Tota, tota, tota, tota! Me dicen Maiti y Leandro Que están contentos Que ellos se quieren plantar Y que están encantados Con 550.000 pesetas Pues ahí va Bueno Nos alejamos Muchísimos Y amigos Con esta alegría Les decimos Hasta el viernes En 1, 2, 3 En 1, 2, 3 O si no, alguien te hará callar Y no se olviden que siempre un día Yo con ustedes volví a estar Y ahora la gana se me cermulla O si no, alguien te hará callar Digo disculpas por los errores Que ha cometido quien yo me sé Y digo adiós porque en este instante Ya se ha acabado Ya finaliza Ha terminado el dos Tres El amor Mal empezáis El amor Mal empezáis Los suspiros son las válvulas de su... Porque... El loco mundo de los payasos Payamundo es un caso Del cifra dura Nunca hay cultura Es un mundo de locura Nosotros loco Nunca ha volcado La casilla Oye, oye, oye Llega la ola De la minora ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? Al sol nos va a poner Nuestro mundo de los payasos y elверn Nuestro mundo de los payasos y el nodo Y no hay cultura Nuestro mundo de los payasos y elaimer Oye, oye, oye... Pues al sol nos va a poner ¡Nuestro mundo al revés! ¡Ay, será galvano plástico! ¡Me lo voy a jugar todo! Yo también voy al casino. Jugar me parece divino. ¡Vení! ¡Vení, bovinos! ¡Reóstatos, reóforos y tensores! ¡Hagan juego, señores! ¡Es un éxito en todo el mundo! ¡Este conjunto inmundo! Señorita Jessica Lange. La reclaman en todas las salas. Doctor Barraquer, doctor Barraquer, mucho ojo. Muy buenas noches tengan ustedes. El 1, 2, 3 ya va a comenzar. Suba el sonido de su aparato. Porque a mí nadie me hace callar. Bastar de angustias y de problemas. Al 1, 2, 3, vamos a jugar. Y que se chichen si armamos ruido. Porque a mí nadie me hace callar. Habrá sorpresas y habrá regalos. Y muchas cosas que yo me sé. Ponga atención porque en este instante va a dar inicio. Va a dar comienzo. Es cuando empieza el 1, 2. 1, 2, 3, vamos. Buenas noches y como siempre muchas gracias por estar ahí un viernes más con nosotros, con nuestro 1, 2, 3. Hola, buenas noches Gloria. Buenas noches Mayra. Buenas noches Kim. Muy buenas noches. Hola chicas, ¿cómo estáis? Buenas noches Mayra. Bueno, hoy tenemos dos ausencias. Las de Lidia y Nuria que se encuentran en Budapest grabando un próximo programa dedicado a Hungría. Por eso el jefe ha hecho saltar del banquillo al terreno de juego a dos guapas suplentes. Ellas se llaman Vicky y Sandra. Ambas conocen muy bien el programa. Ambas han participado en él anteriormente bailando o interpretando pequeños papeles. Y ambas lo van a hacer fenomenalmente bien. Así que, tranquilas chicas y bienvenidas. Trajes románticos, lánguidas miradas, dulces suspiros. Si a esto le añadimos que hoy es el día de San Valentín, yo creo que no será nada difícil saber cuál es el tema del programa de hoy. El amor. ¡Malo empezáis! Los suspiros son las válvulas de seguridad de los bajos instintos. ¡Ena, diga eso! No solo lo digo, lo afirmo. Del suspiro a la lujuridad solo hay un paso. Don Enrique, el farmacéutico de Tacañón, empezó con un suspiro y hoy... ¿Y hoy qué? Hoy le persigue la policía por violador. Hay que tener un cuidado. Ayer sin niñas viejos paseaba yo por los jardinillos a las afueras del pueblo cuando de repente, ¡za! Apareció el violador. Y yo, claro, empecé a correr, a correr, con una angustia, con una desesperación. Pero, ¿y qué pasó? Que el violador corría tan deprisa que no pude alcanzarle. Una prima nuestra, Virtudes, también suele ir al bosque para ver si se encuentra con el violador. Eso es triste, pero comprensible, ya que Virtuditas, pues sabe que no va a encontrar nunca novio porque la pobre... ¡Está delgadita, muy delgadita! Díjese usted si estará delgadita, que se pone el sostén al revés y nadie lo nota. No me hables del sostén. Acuérdate lo que nos pasó hace dos días y el problema que tuvimos. Es verdad. Pero, ¿a qué problema se refiere? A una desdichada criatura de nuestra familia que, en vez de salir, pues, puritana como nosotras, salió de un coqueto. Bueno, ¿pero qué tiene que ver la coquetería con el problema de sostenes al que antes se referían? No, pues mucho. Yo, cuando tenía 10 años, nos decía ¡Tías, tías, yo quiero ponerme sostén! Y nosotras le decíamos ¡Si todavía no has desarrollado, ¿cómo te lo vas a poner? Claro, y a los 12 otra vez con la tabarra. ¡Tía Maripuri, ¿me puedes poner ya el sostén? Y yo, ¡que no, que no! Hace dos días cumplió 18 años, reunió a toda la familia y nos dijo ¡Hey! Acabo de cumplir 18 años. Puedo hacer lo que quiera. O sea que de hoy en adelante usaré sostén. ¿Y ustedes qué le dijeron? No le dijimos. ¡La suplicamos! ¡Por favor! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No te pongas el sostén, querido Arturo! ¡Qué locuz! Hablando de poner, yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner en marcha el programa de una vez. Así que, Vicky, la amante secretaria, por favor, preséntanos a la primera pareja. Mi pareja estuvo y está muy enamorada. La prueba está en que son matrimonio sus nombres, María Ángeles Suárez y Manuel López, residentes en Sevilla. Sandra, es tu turno. Hoy es el día de San Valentín, día de los enamorados y día también de los matrimonios, porque mi pareja es otro matrimonio. Te presento a María Dolores García e Isidro González, residentes en Madrid. Y por último, tú, Naomi. Mi pareja, por ser el día de San Valentín, me han confesado que están enamoradísimos del programa y que por eso harán todo lo posible para seguir de campeones. Te recuerdo sus nombres, María Carmen Luna y José Montes. Son novios de Sevilla y esta es su segunda semana en el programa. Hola, buenas noches. Bueno, nuestra primera pareja a un matrimonio de Sevilla, Ángeles es administrativa de la Seguridad Social y Manuel es funcionario. Ángeles, ¿suprimirías algo de nuestro programa? ¿Quitarías algo? El antichollo. ¡Ah! Y además, yo creo que una sugerencia que una semana fueran secretaria y otra semana secretaria. Yo me apunto, Ángeles. Eso me ha gustado. Yo creo que sí. Espero que el jefe tome nota. Me ha gustado mucho esa sugerencia. Y, Manuel, ¿qué tienes que decir tú aquí para que te dejen volver a tu barrio? Bueno, yo soy el entrenador de la Asociación Familiar de allí del barrio de La Oliva y entreno baloncesto, pero el problema nuestro es que no tenemos campo de baloncesto y el alcalde nos va a visitar y a ver si ve el programa y así toma nota para que nos ponga una cancha de baloncesto. Bueno, pues ya está. Ya puedes volver a tu barrio. Vamos a ver, Naomi, a ver si sigues con esa fenomenal mano que tienes últimamente. ¿Cincuenta? Muy bien, cincuenta. No es muy alto, pero tampoco es bajo. Muy bien. Bueno, pues, Vicky, por favor, si me quieres traer la primera pregunta. Ay, suerte. Cuando se habla de amor, se habla de pasión, de fiebre amorosa, de temperaturas que derriten termómetros, hablemos de lo contrario. O sea, del frío. Y por cincuenta pesetas, díganos, prendas de vestir que nos protejan total o parcialmente del frío. No valdrán, como siempre, las marcas publicitarias ni los cambios de color o tamaño. Prendas de vestir que nos protejan total o parcialmente del frío. Por ejemplo, una bufanda. Un, dos, tres, responde otra vez. Una bufanda. Una bufanda. Un sombrero. Un sombrero. Unos guantes. Unos guantes. Una gorra. Un fular. Un fular. Un abrigo largo. Un abrigo largo. Una capa. Una capa. Una chaqueta. Una chaqueta. Unos calcetines. Unos calcetines. Unas medias. Unas medias. Unos leotardos. Unos leotardos. Unos pantalones. Unos pantalones. Una falda. Una falda. Unos calzoncillos. Unos calzoncillos. Unas botas. Unas botas. Unas bragas. Unas bragas. Un impermeable. Un impermeable. Un chubasquero. Un chubasquero. Un pa... no Muy bien, pero muy bien esa respuesta Yo te juro que Manolo y Ángeles no pasarán frío en ninguna parte de su cuerpo Vamos a ver exactamente cuánto es Gloria, por favor Han sido 18 respuestas acertadas a 50 pesetas 900 pesetas Muy bien Nuestra segunda pareja también es un matrimonio de Madrid Y Loli trabaja como administrativa e Isidro es agente comercial Loli, ¿qué temas de preguntas habéis preparado para el programa? De todo, pero yo creo que se me habrán olvidado, seguro Bueno, esperemos que no, aunque siempre lo decimos Que en casa es muy fácil, aquí los nervios pesan bastante más Isidro, ¿cómo recibisteis la noticia de que veníais a concursar? Pues cuando regresaba de trabajar me cogió, me metió a la habitación, me sentó en la cama y me dijo Vamos a concursar al 1, 2, 3, imagínate, me caí de espaldas Bueno, pues nada, tranquilidad ante todo Vicky, por favor La carrera del amor, como las de Fórmula 1, está llena de riesgos Córranlo ustedes también Y por 50 pesetas, díganos nombres de juegos de azar Nombres de juegos de azar Por ejemplo, el póker Un, dos, tres, respondo otra vez El póker El póker El bacarrafo El bacarrafo El julepe El julepe El mus El mus El tute El tute Las siete y media Las siete y media La oca La oca La ruleta rusa La ruleta rusa El dominó El dominó El parchís El parchís El bingo El bingo La brisca La brisca La lotería primitiva La lotería primitiva Las quinielas Las quinielas La quiniela hípica La quiniela hípica La lotería nacional La lotería nacional La ruleta La ruleta Muy bien Muy bien Le ha salido competencia Y fuerte a nuestros campeones Vamos a ver exactamente Cuánto han acumulado Gloria por favor Pues han sido Diecisiete respuestas acertadas A cincuenta pesetas Ochocientas cincuenta pesetas Muy bien Y muy parejas Que van nuestras parejas Perdón por la redundancia Les recuerdo Que nuestra pareja De campeones Son novios de Sevilla Que los dos son psicólogos Y a mi me gustaría saber Mamen ¿Qué sensación tenéis Tras desbancar A los hermanos Campeonísimos? Pues que tuvimos Mucha suerte Y que hoy me parece Que por lo que se está viendo Nada vamos a tener Todavía no hemos terminado Pero José Psicológicamente ¿Cómo ves a nuestras azafatas? Mira Las veo de tres formas Buenoide Macizoide Y muy atractivoide La semana pasada Tú nos decías Que eras vidente Y que veías Tu participación Aquel día muy negra Yo como vidente No te auguro Mucho futuro Pero ¿Cómo veis Por ejemplo Hoy la participación? Se oí tan negra No La vi un poquito más gris No tan negra Bueno pues veremos Vicky por favor Suerte Algunos títulos del humorista Enrique Jardiel Poncela Se refieren al amor Como amor se escribe sin H O dos corazones con freno Y marcha atrás Hablemos de este último Y por 50 pesetas Díganos Díganos Nombres de vehículos Sobre los que el hombre Pueda recorrer por tierra Cortas o largas distancias Aquí les recuerdo Que no valen marcas publicitarias Ni tampoco los cambios De tamaño y de color Nombres de vehículos Sobre los que el hombre Pueda recorrer por tierra Cortas o largas distancias Por ejemplo Un coche Un, dos, tres Responde otra vez Un coche Un coche Unos patines Unos patines Unos esquís Unos esquís Un patinete Un patinete Una bicicleta Una bicicleta Un triciclo Un triciclo Un camión Un camión Un caballo Un caballo Escuchemos la voz De los super tacañones El caballo no es un vehículo Ya que el diccionario Define vehículo Como artefacto O máquina Con o sin motor Ay, qué pena Qué pena Bueno, es un error fácil En el que caer Porque el caballo Pues nos ayuda A recorrer distancias Pero ya lo hemos oído No es un vehículo Vamos a ver Cuántas respuestas Hay hasta ahí Gloria, por favor Muy poquitas Siete respuestas acertadas A trescientas Uy, perdón A cincuenta pesetas Cada una Trescientas cincuenta pesetas Bueno Esto le da una ligera ventaja A la pareja Uno y dos Pero esta ha sido Solo la primera pregunta Quedan dos más Y todavía nuestros campeones Pueden reaccionar Naomi, por favor Suerte No, mi te voy a dar Dos besos de parte De mis chavales de la oliva Porque si no Me van a matallir Va por ustedes Ya me quedo más tranquila En nuestro programa El chollo y el antichollo Son como el bueno Y el malo de las películas Pero aquí no siempre No siempre gana el bueno Porque a veces los concursantes Insisten en elegir el antichollo Tal vez porque los premios No son ficción Sino realidad Es decir Si vaca, vaca, etcétera Hablemos de realidades Y por novecientas pesetas Díganos Famosos criminales Gángsters Ladrones Y bandidos Que hayan existido En la realidad Famosos criminales Gángsters Ladrones Y bandidos Que hayan existido En la realidad Perdón ¿Se considera gángster Bandido Porque haya estado En la cárcel O quién puede ¿Cómo se considera? Un gángster Pues quien pasó La historia como un gángster Un bandido Pues porque ha pasado La historia como un bandido Un famoso criminal Por lo mismo Pero tienen que ser reales Por ejemplo El tempranillo Un, dos, tres Responde otra vez El tempranillo El tempranillo Al Capone Al Capone El lute El lute Jesse James Jesse James El lute El lute El violador de Boston El violador de Boston Un momento, ese señor fue solo estrangulador Sí, el famoso era el estrangulador de Boston Yo pensé, no sé, que con esa serie que se puso hace poco por televisión De Crónica de Gánsters, ahí salían absolutamente todos Junto con Al Capone, Loki, Luciano, todos ellos Vamos a ver cuántas hay, que me temo que son pocas ¿No es así, Gloria? Sí, cuatro respuestas acertadas a 900 pesetas 3.600 pesetas Tampoco está tan mal Pareja número dos van a multiplicar por 850 pesetas Naomi, por favor Isidro, si también quieres dar dos besos de parte de tus hijos No, porque luego no te dan Aquí lo lees Hay leyes de muchas clases La más seria es, sin duda, la ley de la gravedad La más cómoda, la ley del embudo La más peligrosa, la ley marcial Y la más sobria, la ley seca Si vamos hablando de leyes Y por 850 pesetas, díganos Famosos personajes de ficción Defensores de la ley y el orden Famosos personajes de ficción Defensores de la ley y el orden Por ejemplo, Sherlock Holmes Un, dos, tres, responde otra vez Sherlock Holmes Sherlock Holmes